Hey gente, bienvenidos a un episodio especial, tenemos adelanto oficial, todo lo que vas a ver acá es oficial y vamos a analizar cómo el juego va a ir cambiando en la próxima actualización, así que pendiente esta imagen es de un titán, podemos ver que tiene tres anclajes alfa de este lado y acá tiene algo especial hace referencia al dios Kozak porque al parecer va a tener la habilidad de salto también, pero hacia atrás sí, una habilidad como si fuese de forma defensiva, algo así entendí, ya vamos a ver la explicación pero esta imagen me hace mucha referencia a lo que es el Pathfinder, si te pones a ver el Pathfinder tiene las armas de un lado, este titán nuevo lo va a tener y por acá va a tener su arma incorporada ya sabemos que el juego va a llegar a un momento en que sacar un titán con dos, tres armas no va a ser no va a ser suficiente, si va a sacar cuatro, cinco, seis, siete y va a llegar el momento aunque ustedes no lo crean que va a tener ocho o nueve armas porque es la única forma de que lo nuevo se vuelva bestialmente ventajoso, acá tiene tres alfa y al tener una arma incorporada sería como tener una cuarta, si por lógica. ¿De qué va esta vaina? es un titán de la facción Yandy y va a ser francotirador Sniper, ya allí nos da la primera alerta, se va a venir una época similar a lo que vivimos con el Newton y si ustedes vivieron esa época ya saben por qué fue hace nada, el juego yo pienso que volvió a ese tipo de titán porque fue muy rentable, fíjate que sacó al Eiffel, luego sacó al Bedwyr y realmente nadie usa a estos titanes así muchísimo, hay muchísima gente que volvió a utilizar el Indra, muchísima gente se quedó con el luchador como yo y bueno los que les gusta el doña metralleta se utilizan doña metralleta pero el Newton sí fue un titán en que todo el mundo lo usaba, o sea era impresionante la cantidad de gente que te conseguías con Newton, entonces yo creo que fue muy lucrativo en cuestión de que la gente gastó dinero, gastó recursos, etcétera que han vuelto a eso, sí, pero esa es mi opinión. Ahora mira esta vaina y dime tú qué piensas porque esto me ha dejado en alarma, fíjate, vamos a leer primero este pedazo para sorprendernos, dice parece que tenemos demasiados luchadores de alcance medio, sí, ojo no es titán luchador sino gente que pelea de corta distancia, sería bueno desafiarlos con un francotirador sólido, este es el nombre del titán, no tiene una buena defensa ni movilidad sobresaliente y si puedes llegar a él lo vas a poder destruir, sí, como cualquier francotirador, pero ojo aquí mira lo que dice, eso si logras hacerlo, o sea si vas a poder llegar, ahora esto me hace pensar en lo siguiente, no es tan solo el titán, son las armas, porque si te pones a analizar el titán Newton, realmente el Newton estaba mal balanceado pero lo que sobresalían eran las armas, tonans y fulgur, presumo que van a venir unas tonans y fulgur 2.0, porque lo que estaba mal era las armas y el Newton en sí estaba mal balanceado pero nadie fuese utilizado tanto eso si no fue asesivo por las armas, ya eso me da una alarma, una advertencia que les voy a dar, el juego va a venir otra época de titanes y robots también, tipo sniper, porque yo creo que el crisis fue lo mismo, sí, el crisis con gripper se vendió tanto, o sea hay tanta gente que no sabe jugar a war robot que necesita tener ventaja desde mil metros, 800 metros, que yo supongo que eso se vendió como pan caliente, sí, es lo que yo supongo, sí, yo no sé realmente el Newton, sino para hacer algunos vídeos, sí, entonces fíjate, esta es la explicación más o menos de la historia, sí, dice que es un guardián de Yandy, comienza a estudiar enemigos a medida que se acercan gracias a su cañón incorporado y a los anclajes alfa, va a tener un cañón, yo supongo que va a hacer que jode daño, sí, esta vaina, todo esto es su posición, estamos leyendo, sí, ok, fíjate que va a tener oficialmente anclajes 3 alfa, los módulos van a ser 3 de ataque, 1 universal, o sea, vas a poder colocarle full, full daño, esta vaina me imagino que va a hacer mucho daño, durabilidad alta, pero no hay defensa adicional, aquí ya veo que hay una discrepancia entre lo que decía por aquí, sí, fíjate que no tiene buena defensa, ni una movilidad, no sé qué, está bien, ahí me hizo pensar que no tenía buena vida, pero resulta que va a tener que jode vida, sí, entonces no es que va a ser fácil, así te acerques a él, porque dice que si te acercas, lo vas a poder destruir, así te acercas, si tiene demasiada vida, va a ser difícil, porque el Newton, tú te acercabas y pasaba lo mismo, no, tenía bastante vida, velocidad baja, habilidad con una o cinco cargas, acuérdate que todo esto puede cambiar en el test server, incluso el diseño puede cambiar en el test, en el test, sí, para que tengas eso claro, ahora utiliza una carga al activarse y dispara a un enemigo a larga distancia, ignora los escudos de energía, cada golpe aumenta el daño recibido de la misma habilidad, pero tiene un límite máximo, es decir, supongo que un golpe, el otro golpe es más fuerte y así va, no, o sea, va a estar chetado, es como una mezcla de lo que funcionó, la spear, la reaper, la furgur, la tonans, pero todo en un mismo titán, no sé si vaya a ser súper letal, pero yo creo que las armas que van a salir, sí van a ser sumamente daño, o sea, van a estar súper chetadas, ¿no? Ok, aquí dice que va a tener una habilidad secundaria, el titán salta hacia atrás, ¿sí? Entonces esa va a ser como su habilidad de defensa, si viene un man, se acerca, ejemplo, el luchador saltó, le cayó ahí, no me vas a matar, hijo de su madre, yo salto para el carajo también, todo depende del mapa, pues quizás tenga chance para saltar, quizás ya está al final del mapa y no va a poder saltar para ningún lado, bueno, ahí todo va a depender del mapa, pero va a tener esa habilidad de defensa que es bastante buena, depende de cada cuánto va a saltar, va a ser muy 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 buena, ¿sí? Y una habilidad pasiva que cuanto más lejos está el objetivo, más daño inflige el titán, que es prácticamente una vaina loca. Bueno, viendo bien la imagen, yo les puedo decir que esto prácticamente viene a llenar ese espacio, ese vacío que dejó el Newton, toda esa gente ahorita está en campeón, no sabe ni qué hacer en campeón, no saben ni por balizas, no saben un carajo, sí, solamente sacan el robot, luego sacan el titán y te matan de lejos, cómo pasó con el Newton y cómo pasa actualmente con el E-Phil Doña Metralletas. Entonces, hay que analizar que eso es lo que va a pasar de aquí a unos dos meses, ¿sí? Va a salir esta vaina, se va a volver meta, quién sabe cómo van a ser las armas, va a ser un daño desquiciado, se va a repetir otra vez ese ciclo de balances y nerfeos. Supongo que esto va a salir y va a venir un balance a Doña Metralletas, a muchas cosas también. Ya esto no me sorprende a mí que digamos, no sé si a ti te ha sorpresas. Y saltamos al nuevo robot que prácticamente te pones a ver, es una mezcla de Behemoth con Burwar y con Klysis. Sí, te hablo porque son diseños muy similar al Burwar y los anclajes pesados, ¿sí? Fíjate que para acá tengo estos diseños y de verdad que esto está interesante el diseño allí, se parece mucho a algo que ya hemos tenido. Y bueno, ¿cómo va a funcionar? Aquí está el punto de la locura. Fíjate esto, de verdad que bueno, yo no sé ni qué decir porque yo estoy seguro que esto está lanzado para la gente que no sabe jugar. Lamentablemente es así, ¿no? Pero fíjate, fíjate que aquí que dice, ¿qué pasa si se lanza un robot francotirador junto con un titán francotirador? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo va a estar campeando y nadie va a ir por balizas. Eso es lo que va a pasar, Pixonic. Bueno, todavía no fabricamos francotiradores, ¿sí? Así que porque no les damos a los jugadores que aman luchar a larga distancia, algo para elegir, ¿sí? Estoy viendo lo que es chiquitico en OBS. Entonces, el robot causa un daño enorme y al mismo tiempo no tiene ningún tipo de defensa impresionante. Es igual que Crysis. Hace un daño enorme con la Reaper, pero lo matas muy fácil, ¿sí? Prácticamente se está repitiendo la misma bolita. Ojo con los que son free to play, pero son amantes de Metalover, ¿sí? Son los free to play que quieren tener la meta y luego a los seis meses que nerfen toda esta vaina, van a estar por allí quejándose. Esto va a ser nerfiado. Ya como suena esto va a ser nerfiado. Así que llega avisada, no mata soldados. Ok, cuatro pesadas. Durabilidad alta, otra vez. Es que es un detalle que me deja impresionado porque te dice no tiene buena defensa. Ajá. Pero si tienes mucha vida y le colocas un buen dron que te dé puntos de defensa como Pascal o lo que sea, aguantas. Aguantas que jode, ¿sí o no? Entonces son detalles que hay que analizar para uno decir, bueno, habilidad. Hay aquí la locura de la habilidad. Aquí dice, fíjate, el robot lanza una baliza de transporte frente a sí mismo. Va a ser como el Max. Lanza la cabeza, lanza un hijo, pero la diferencia es que ese hijo se va a convertir en una baliza donde el robot se va a teletransportar. Entonces, no sé, dependiendo de las armas vas a poder huir o dependiendo de qué tanto aguante o el dron que salga o etcétera vas a poder ir más bien al frente y hacer desastres, ¿no? No va a tener sigilo, pero está interesante saber que él se va a poder teletransportar. Habilidad pasiva mientras el robot no dispara, escucha bien esto, acumula bonificaciones de daño retardado. WTF? Esto es una habilidad nueva oficial porque yo ya la había leído, pero no entendía qué carajos era esto. Y ahora sí lo entiendo. En pocas palabras, el robot descarga la munición, se queda ahí parado, escondido, lo que sea, y va a acumular unas bonificaciones. Todo tiene un límite máximo, obviamente, pero al disparar va a tener esa bonificación. Aquí lo debe decir, ¿sí? Cuando se realiza el primer disparo, las acumulaciones se reemplazan por una mejora de daño a corto plazo y su poder depende de la cantidad de acumulaciones acumuladas. Como te estoy diciendo, se queda por allí escondido como la propia gallina y luego va a tener una bonificación de daño y esta vaina va a hacer mucho daño. Ya esto está claro, esto va a ser mega nerfeado. Y lo segundo que veo es que va a venir una época donde algunos mapas van a ser injugables, la gente le va a dar irse del mapa, ya sabemos qué mapas son eso, Springfield, Canyon, etcétera, donde la gente se va a poner a campear como si no hubiese más nada que hacer. Para mí, yo que soy veterano del juego, esto es para vender. No, esto no es porque la gente, a la gente sí le gusta campear, ojo, pero no es, esto no es para qué va a pasar si hay un titana, qué va a pasar, la gente se va a poner a campear y ya, ¿no? Y los mancos van a ser felices con esta vaina. Bonificaciones en niveles MK2 y MK3 en aumento de la bonificación de daño de la habilidad pasiva, ¿sí? O sea, subirlo a MK3 te va a dar una mejora en esas acumulaciones de daño. Esto también es nuevo porque anteriormente subías un robot al MK3 y simplemente te da un poquito de vida. Ahora te está dando bonus y está interesante, ¿sí? Los robots viejos, te hablo. Ahora los robots nuevos tienen ciertas bonificaciones. Esto está interesante porque subir las cosas al MK3 te pide tres doblitos si es un robot nuevo. ¿Qué les parece toda esta paja, mi gente? Es lo que va a venir. Una época de campeón, y bueno, yo no sé qué voy a hacer yo, pero yo no, yo no, yo no usé Newton, tampoco usé el crisis con Reaper y bueno, me la vacilé también y bueno, hacía videos matando a esos manes. Pero llegó un momento en que tanta gente tenía esa paja que era injugable y es lo que va a volver a pasar. No te olvides de darle like, suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido. Yo ya estoy pensando qué voy a hacer. Voy a ponerme por los tanques, loco, pero si las armas te pasan puntos de defensa o algo loco o el daño es enorme, necesitaría más bien robots veloces con sigilo. Bueno, vamos a ver qué sucede de aquí a los próximos meses. Déjame tu opinión de todo este caos que se viene. ¿Te gusta ser sniper o juegas de corta? ¡Gracias! Gracias por ver el video.